Hoy 28 de julio, celebremos en la fe a San Víctor, quien afrontó eficazmente las grandes dificultades de su época. Por ejemplo, ciertos cristianos de Asia que vivían en Roma insistían en celebrar la Pascua según su propia tradición. Aunque no fuese domingo, San Víctor los amenazó con la excomunión. San Víctor murió antes de que comenzase la persecución del septimio severo, pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe, le merecen el título de mártir.